Realmente contento porque la obra se puede seguir ejecutando. Es una obra muy importante no solo para la Mutual, sino para la ciudad, donde implica no solo un esfuerzo económico grande, sino todo un trabajo de un equipo compuesto por directivos, funcionarios, técnicos, donde el trabajo no solo va desde la mano de lo técnico, quizás que después un poco Javier va a explicar, sino también de lo administrativo, ¿no? Hay mucho trabajo sobre concursos de precios, presupuestos, análisis de carpetas, seguros, y como si esto fuese poco, hoy también nos encontramos con una situación de pandemia donde también tenemos que cumplir ciertos protocolos, y bueno, todo eso se hace cuesta arriba y todo un esfuerzo, ¿no? Con dedicación de mucho tiempo para llevar una obra de esta magnitud adelante, ¿no? ¿La obra no se ha interrumpido prácticamente desde el comienzo? La obra fue presentada, el proyecto fue presentado allá por agosto del 2016, donde comenzamos a trabajar a principios del 2017, y en ningún momento hasta hoy se interrumpió. Siempre, bueno, con mayor intensidad, quizás con partes más importantes, pero siempre en funcionamiento. Hoy estamos casi en un, Javier lo puede especificar un poquito más, pero estamos casi en un 75% de la obra, ahora entraríamos en la última etapa con lo que es instalaciones, que también ahí intervienen no solamente los profesionales que hacen la conducción, sino también distintos técnicos, ¿no? Más especialistas en cada rubro. Y bueno, todo esto lleva mucho trabajo también de coordinación, porque no nos olvidemos que la Mutual sigue funcionando, los socios requieren de los servicios, tienen que tener sus comodidades, el personal también, así que también hay toda una logística, una coordinación, para que eso se llegue adelante de la mejor manera posible. Javier, vemos la fachada, ya rompe un poco las estructuras convencionales de San Carlos, no pasa desapercibida. Sí, en realidad, bueno, esta fachada que están viendo, que es parte de la fachada general, es la parte que corresponde al vidriado. Esto, lo que se está viendo ahora, que es la etapa en que estamos trabajando de cerramiento de todo el edificio, es la que más se va a notar en este momento, porque tiene mucho trabajo de taller y se hace el montaje en obra directamente. Inmediatamente después de esto, lo que continúa en la etapa esta, es el sector de fachada, de revestimiento de fachada, que ya lo van a ver en su momento, está hecho con un material, con unos paneles de aluminio, que se aplican sobre la fachada existente. Decía Claudio, quedan un 25% aproximadamente de obra. Ahora, esto, digo, también se va a encarar con la rapidez que se viene desarrollando este ritmo. Sí, estamos en más de un 70%. Todas las tareas que quedan, como bien dijo Claudio, todas las tareas que quedan a partir de ahora, la mayoría se van a desarrollar en el interior. Por lo tanto, son tareas que en gran parte se preelaboran en talleres. Por eso, como te decía, lo que más se nota es ahora que está la envolvente en construcción y luego vamos a pasar al interior donde tenemos que hacer instalaciones de aire acondicionado, cielo raso, pisos, oficinas. Bien. Esto significa también alguna pequeña incomodidad para el habitual cliente. Sí, bueno, la necesidad que planteó la mutual desde un principio de no interrumpir los servicios hace que le da una complejidad un poco mayor a la obra. Hay que convivir, a veces hay que... La gente de la mutual, sobre todo el personal, tuvo que tolerar ciertas incomodidades porque no hay manera de poder parar todo, ¿no es cierto? Bien. Y todas estas, digo, estamos viendo la megaestructura ya absolutamente finalizada. Sí, la primera etapa fue la estructura de hormigón, que ustedes vieron, que como dijo Claudio, se hizo en el año 2017. Después continuamos con tareas internas de infraestructura y de servicios propios para uso interno. Mientras se fue elaborando y construyendo en talleres todo el sistema de fachadas, que es un sistema que se denomina frente integral y que tiene algunas características que lo diferencian del resto porque la idea del edificio es apuntar a la eficiencia energética. Entonces, este tipo de material que se está usando es todo material necesario para lograr esa eficiencia y para que posteriormente, en el uso diario del edificio, los consumos de energía sean mucho menores. Muy bien. De afuera hacia adentro, para quienes no vinieron nunca a la mutual, se ve con perfección y de afuera... Perdón, de adentro hacia afuera. Y de afuera hacia adentro se vea un vidriado. Exacto. De afuera hacia adentro van a ver una gran superficie vidriada y, como te decía, luego va a haber una gran superficie de unas placas compuestas de aluminio que van a unificar todo el resto del edificio. Bien. Perfecto. Claudio, qué interesante lo que decía Javier en esta historia de poner en valor el rol del trabajador de la mutual, de los directivos de la mutual, de emprender un desafío sin cesar sus tareas en un mismo edificio. Sí, como te decía antes, hay un trabajo de coordinación, de trabajo en equipo, entre directivos que le dedican mucho, mucho tiempo, entre el personal y entre el asociado. Hay que valorar también toda la tolerancia que tuvo el asociado en momentos de plena pandemia, cuando pensábamos, recordamos toda la parte que estábamos haciendo, la parte de caja, la parte del salón, donde se nos complicó para poder atenderlo de la manera que lo estábamos haciendo. Y bueno, agradecerles, ¿no? Agradecerles esa tolerancia y ese aporte que cada uno hace para que esta obra tan importante se lleve adelante, ¿no? ¿Sueñan con un fines de 2021, mediados de 2022, cortamos la silla? Estamos ansiosos, pero bueno, vamos despacito, seguros. También, déjame decirte que quizás como pasó ya bastante tiempo, si bien fue todo ininterrumpido, cuando lanzamos, ustedes lo deben recordar, pusimos a disposición un video donde se muestra toda la obra y muchas veces, digamos, nos preguntan, ¿y cómo va a quedar? ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, hay un video en YouTube que se llama Amplios en todos sentidos, ahí pueden recorrer y bueno, yo justamente hoy lo estuve mirando y es llamativo verlo ahí, verlo ahora, la similitud que tiene con lo que he proyectado, eso es muy importante, ¿no? Y también cuando estamos transitando sobre calle Presidente Perón, vemos este pasaje que va a tener un lugar común con la biblioteca que ya va tomando forma. Sí, este pasaje es un paso peatonal que si bien es privado, porque pertenece tanto a la Mutual como a la biblioteca, va a ser de uso público y va a permitir conectar calle Perón con calle Buttrich, con lo cual se va a desarrollar una especie de paseo, de lugar cómodo para poder estacionar lejos de la plaza y cruzar al sector administrativo y bancario con comodidad y por un espacio que esperamos esté bien equipado para la comodidad de la gente.